En una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Gestión de Riesgos y los gobiernos descentralizados, la Policía Nacional llevará a cabo una campaña preventiva sobre los peligros de los fuegos biotécnicos. La institución policial está desplegando a nivel nacional en coordinación con las diferentes autoridades seccionales, es decir, gobiernos autónomos descentralizados, tenencia política, jefatura política, comisarías, Secretaría de Gestión de Riesgos. Especialmente en este mes de diciembre, en donde se eleva el uso indiscriminado de material explosivo tipo pirotecnia. La campaña está dirigida principalmente a niños y adolescentes. Para ello, pues, como una campaña como ustedes ven a través del Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pues se ha generado una campaña en la cual se trata de concientizar a la ciudadanía, principalmente a las personas más vulnerables, como son menores de edad, adultos mayores, que desconocen sobre el manejo especial que debe tener este tipo de material explosivo. Para lograr esta concientización, las instituciones involucradas junto a la Policía desarrollarán actividades lúdicas en establecimientos educativos a fin de potenciar el mensaje a los menores. Como ustedes saben, el uso inclusive, demostrativo de esto es siempre restringido, prohibitivo, y toda vez que son niños hay que también trabajar con una parte lúdica, con una parte pedagógica, para que los niños, de una manera audiovisual, de una manera práctica, de una manera lúdica, entiendan cuál es la peligrosidad del uso del material pirotécnico. A la par, se llevarán controles en el comercio para sacar del mercado estos productos. A las personas que están en las ventas ambulantes, a las personas que están haciendo ventas que no tienen un sustento legal, que deben tener también, obviamente, a través del sistema de rentas internas, su debida notificación para poder realizar el expendio de este tipo de material. El jefe de la policía del distrito Quinindé, Bairon Aro, hace un llamado a los padres de familia, para que tomen conciencia del peligro que representan los fuegos pirotécnicos, a fin de que prevengamos tragedias en estas fiestas de fin de año. Un mayor de edad no puede dejar que esto se lo utilice indiscriminadamente, y peor aún, esos juegos que son de tipo clandestino, esos hay que tener mucho cuidado porque no reúnen las seguridades necesarias para su manipulación. Con imágenes de Jorge Arboleda para Megavisión, Henry Córdoba.